Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de El Falso. Moisés Caicedo se unió a Brighton. El futbolista ecuatoriano esperaba en el país la confirmación de su transferencia al Chelsea, pero al no concretarse todavía, viajó a Estados Unidos, donde las gaviotas jugarán la serie de verano de la Premier League. La mañana de este miércoles, 19 de julio, el conjunto británico confirmó la lista de jugadores que llevó para encarar este torneo de preparación en el que Brighton jugará tres partidos. En la lista consta Moisés Caicedo y también Pérdiz Estupiñán. No forma parte de la convocatoria Jeremy Sarmiento, pues sigue en su etapa de recuperación. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. El entrenador de Independiente del Valle, Martín Anselmi, analizó el partido ante Sevilla, que terminó en derrota en los penales. En los 90 minutos fue 1-1 y desde los 12 pasos terminó 4-1 a favor del local. Nos quedamos un poco tristes, pero pudimos mostrarle al mundo lo que es Independiente. Vinimos a esto, a competir con esta clase de rivales, dijo al final del partido, también habló sobre lo que ha sido la gira, la pretemporada ha sido espectacular. Estamos contentos por competir con estos equipos. Se escapó al final, y bueno, después, al final, ellos tienen jerarquía y vienen de definir una copa por penales, nosotros también, y bueno, partieron mejor que nosotros. Queda ese sabor, ¿no?, de que sobre el final se escapó, porque hicieron un gran partido. Sí, queda ese sabor, pero también pudimos por un rato mostrarle al mundo lo que es Independiente del Valle. Jugamos de igual a igual, fuimos nosotros, no nos traicionamos en ningún momento. Obviamente, al final, nos empezamos a quedar sin patas, tratamos de sostener el resultado. Ellos se vienen, son de Sevilla, normal, y queda ese sabor de que faltaba poco. ¿Qué evaluación haces hasta acá de lo que está haciendo esta pretemporada? Espectacular. La verdad que vinimos a esto, vinimos a competir, vinimos a encontrar esta clase de rivales y a demostrar que en los 90 minutos le pudimos igualar el partido de Sevilla. Emelec logró su pase a los octavos de final de la Conmebol Sudamericana, en un partido apretado contra Sporting Cristal. Los azules ganaron 1-0 en Lima y pudo defender el resultado en el Estadio Capwell. En octavos de final se verá las caras contra Defensa y Justicia, campeón del torneo en 2020. Solo el bombillo y Liga de Quito serán los representantes de Ecuador en el torneo, tras la eliminación de Barcelona. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!